me quieren enseñarles cuál va a ser mi cena del día de hoy porque estoy cambiando mi alimentación a raíz de que empecé a ver al doctor valenció estoy cambiando mi alimentación hoy con el secado de redes y yo nada más me comí la cura el puro carlito con la verdurita porque casi no me gusta la carne tiene fuerte la carne que no de que no me guste y entonces y una banana lo único que le va a faltar a esta le puedes poner toda la fruta que tú quieras a esto va a ser el queso cottage con piña que ya vienen con trocitos de piña pero pues como yo no tengo queso cottage tengo la piña y aquí voy a picar la piña en trocitos se la voy a aventar aquí a mi plato y como les digo lo único que les hace falta es el queso cottage y lo único que le vamos a poner a este a esta ensalada de frutas de miel y lo único que le vamos a poner a este a esta ensalada de frutas de miel y lo único que le vamos a poner a este a esta ensalada de frutas de miel y lo único que le vamos a poner a este a esta ensalada de frutas de miel y esto está de rechupete no tengo fresas pero también le puedes poner fresas toda la fruta que tú quieras y esta es mi cena del día de hoy espero me la pruebe el doctor valencia y aquí tengo la dieta prometo seguirla al pie de la letra doctor valencia y a ver cuántas libritas me puedo bajar está su dieta